Buenos días, bienvenidos. A nombre del doctor Manuel Ramos Medina, bienvenidos una vez más. Tenemos el honor de presentar a ustedes al maestro Carlos Esteba Loyola, que es director de la Orquesta Clásica de México, miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española desde hace 25 años, por invitación del ingeniero Don Teodoro Ammerlin. Fue profesor en la Escuela Superior de Música de Limba durante 18 años, fue profesor en el Colegio Alemán durante 6 años y fue profesor del Modern American School durante 13 años. Tenemos el honor de presentar con ustedes al maestro Carlos Esteba Loyola, que nos va a hablar sobre la música en México en tiempos de Don Porfirio Díaz. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un honor para mí y una gran satisfacción regresar a esta maravillosa biblioteca, el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. La conocí desde cuando era con Dumex. El tema que vamos a tomar esta mañana es un tema tan amplio que no es para una conferencia, es para uno o varios cursos de todo un año. Entonces voy a tratar de simplificar hasta donde sea posible en la hora, hora y media que tengo de disponibilidad, para que tengan una visión, aunque sea muy somera, muy ligera, de un tema tan amplio y tan bello de la música de México. Yo creo que me voy a bajar allá porque aquí casi no veo yo lo hago. Permítanme. Aquí está mejor porque así veo lo que está proyectando mi socio, que es el señor Javier Piastro, que me ha ayudado para prepararles un video de muchas cosas muy interesantes de la música de México. Estamos oyendo a un grupo de salterios mexicanos. La música de México en el siglo XIX principalmente se basó en este instrumento que tiene un remoto origen. Ya en la Biblia se menciona a los salterios allá con el rey David. Después habrá venido ya sea a través de España cuando se expulsa a los judíos de España. Muchos llegan a México y seguramente por ahí vino el salterio a nuestro país. Pero en el siglo XIX tiene un esplendor muy especial la música de los salterios mexicanos. México en nuestro país tiene un repertorio amplísimo en el género de la música que se toca con salterios. Y abarca desde, yo pienso, desde mediados del siglo XIX hasta muy entrado del siglo XX. Bueno, aquí vemos claro la figura de don Porfirio Díaz. La imagen que me gusta mucho es la del caballo, ¿verdad? Donde se le ve que fue un hombre de guerra, defendiendo a México. Y siempre, en muchas ocasiones, pues estuvo a caballo, ¿verdad? Y de todas las medallas que se le ven en su foto famosísima, pues todas son ganadas en batallas defendiendo a México, ¿verdad? Entonces, es un orgullo que recordemos a este personaje de la historia de México. Estamos a una semana que se cumplen 100 años de la muerte en París. Fuera de su tierra y que, pues, ojalá que podamos ya hacer un justo balance de la obra de Porfirio Díaz. Porque, claro, como un hombre que fue de fuerza y de mano de hierro, pues tiene aspectos de luces y sombras. Pero yo, en mi concepto como músico, considero que es uno de los estadistas, sino el más importante estadista que ha tenido México, que apoyó las artes de México. Y los músicos tenemos que siempre estar agradecidos a un personaje que apoyó a la música. Incluso, este, con eso hasta voy a terminar, pues él proyectó para 1910, pues, estrenar el Palacio Segundo Teatro Nacional, que ahora conocemos como Palacio de Bellas Artes. Pues él lo fue, lo pensó, en bien de la música de México, tener el escenario ideal y en su momento fue el edificio más bien pensado para la música, no sólo de México, sino del mundo. Vamos a hacer un poquito antecedentes de la música de la época de Porfirio Díaz. Hay unas cuatro aspectos que me importan de antecedentes. Primero, la convocatoria para el himno nacional de México, que se hizo en 1844. Ahí vemos a Miguel Lerdo de Tejada, que era el ministro de Fomento con el general Antonio López de Santana. Y se hizo una convocatoria para el himno nacional de México, en dos fases, dos etapas. Primero, la letra. Ahí vemos los jurados de la letra, que son Bernardo Couto, no sé si alcanzan ustedes a ver ahí, se ve un poquito Manuel Carpio y Pesado, que fueron tres poetas mexicanos y escritores que calificaron la letra del himno nacional mexicano. Esa primera etapa del concurso del himno nacional la ganó un poeta de San Luis Potosí, que fue Francisco González Bocanegra. Francisco González Bocanegra, ahí lo vemos, la imagen anterior es de su novia Guadalupe, que se dice que lo encerró en un cuarto ahí de sus habitaciones y hasta que no compusiera la letra, no lo dejó salir. Y esa es una anécdota simpática, pero pues algo ha de tener de verdad. Cuando se hizo la letra y ganó González Bocanegra, había una compañía de ópera en México que dirigía un músico italiano buenísimo que se llamaba Botecini. Botecini, inmediatamente que se salió la letra ganadora, le puso música al himno y la letra se estrenó en el Teatro Nacional con Botecini, con esta señora, que es Enriqueta Sontag. La letra, ¿eh? Esto estamos hablando de la primera parte del concurso. Enriqueta Sontag era la mejor cantante que había en Prusia, en Europa, fue la que estrenó la novena sinfonía de Beethoven, en Viena. Pero en el año 48 del siglo XIX, el famoso Cuarantoto, las aristocracias de Europa padecieron muchas persecuciones y muchos problemas. Esta señora se había casado con el conde de Rossi, un italiano, que perdió su fortuna. Entonces, la señora, teniendo hijos y teniendo, tuvo que volver a las tablas, a volver al escenario, y por eso la encontramos en una compañía italiana que viene a México en la época que se, mediados del siglo XIX, por los cuarentas. Esta señora tuvo mucho éxito en México y murió en México, celebrando sus triunfos en México, fue a San Agustín de las Cuevas, que ahora conocemos como Tlalpan, y ahí tomaron antojitos de aguas frescas y les dio el cólera. Entonces murió en México, hagan de cuenta que hubiera muerto la María Calas hace unos años, fue una noticia mundial y una tragedia, se le hizo un homenaje en México, pero murió en México por las aguas frescas y haber tomado en este, ¿verdad? Adelante. Bueno, ahora vemos la parte musical, el presidente del jurado del concurso nacional es José Antonio Gómez, este era el principal músico de la catedral, él era el maestro de capilla de la Catedral de México y fue el presidente del concurso. Ahí vemos donde trabajaba el maestro Gómez, que es el órgano principal de la catedral. Recordemos que son dos órganos, son dos órganos gemelos, ¿verdad? Y ahora estamos oyendo música del otro jurado del concurso, que es Tomás León. Tomás León era el pianista más importante que había al mediados del siglo XIX. Estamos oyendo un fragmento de alguna música de Tomás León. El otro jurado del concurso de la parte musical fue Agustín Valderas. Agustín Valderas fue un maestro de canto, maestro canto muy importante, performó a Ángela Peralta. Ángela Peralta es indiscutiblemente la cantante más importante que ha tenido México. Ángela Peralta triunfó en Europa en los principales escenarios, en la escala de Milán, en la ópera de París, en Nápoles, en los mejores escenarios en España. Se le llamó Angélica de nombre y Angélica de voz. ¿Verdad? Y no solo Ángela Peralta fue la primera gran compositora que tiene en nuestro país. ¿Verdad? Bueno, se dice que también Sol Juana en el siglo XVII también practicó la música, pero no en la proporción que llevó la poesía. Pero también se dice que Sol Juana fue músico. ¿Verdad? Pero en el siglo XIX fue Ángela Peralta. Aquí vemos a Melesio Morales, el cual estrenó la primera ópera mexicana que triunfa en Europa. Fue Hildegonda de este compositor. Y en México, Ángela Peralta estrenó ya en la primera época de Porfirio Díaz, estrenó la ópera mexicana Guido Corsini. ¿Verdad? Este es un gran compositor que representa la influencia italiana en México, Melesio Morales. Estuvo cuatro años en Italia, vio representada su ópera en Florencia, la primera ópera que representaba en Florencia. La ópera es el género musical que va a dominar el siglo XIX. El antecedente más remoto de la música en México en la ópera es en el siglo XVIII con Manuel de Sumaya que era el maestro de capilla de la catedral y que compuso la primera ópera de América que es desafortunadamente está perdida la partitura pero hay constancias que Manuel de Sumaya compuso una ópera que se estrenó en el Palacio Virreinal. Después, cien años después, el primer operista fue Senovio Paniagua que era de de Michoacán y estrenó también una ópera con éxito en México Catalina de Guisa. Pero Ángela Peralta que es la figura más importante del XIX la resonancia mundial que tiene esta señora hizo que en México la reconocieran en muchas partes. Entonces, vemos ahí el teatro degollado de Guadalajara que estrenó Ángela Peralta y Ángela Peralta ahí vemos también a la izquierda es el el teatro Ángela Peralta en Mazatlán donde murió Ángela Peralta. ¿Verdad? Adentro vemos los palcos del teatro Ángela Peralta así se llama ahora en Mazatlán. Y la en la primera época de Porfirio Díaz ya como presidente hizo una gira por la república con su compañía Ángela Peralta ¿verdad? Adelante. Ahí vemos el ganador del concurso musical del himno nacional que es Jaime Nuno y Roca él era un músico de San Juan de las Abadesas que es una población que está en el norte de España en Gerona en la zona de Cataluña él era un músico muy bien preparado se formó en Barcelona después en Italia con Mercadante un gran maestro italiano después viene a Cuba como representante de la reina de España y está a cargo de las bandas musicales de Cuba ahí lo conoce en uno de sus destierros Antonio López de Santana y cuando en una de las regresadas de Santana a mediados del 19 trae a Antonio a Jaime Nuno como profesor y le da el mismo puesto que tenía en Cuba o sea inspector de bandas en México y a Jaime Nuno se le debe mucho el esplendor que hubo de las bandas en todas las poblaciones de la provincia en México que se acostumbraba a la serenata con la banda el jueves y los domingos ¿verdad? y eso en gran parte se le debe a Jaime Nuno él gana el concurso que fue un concurso internacional el concurso del himno nacional de México con el lema Dios y libertad ¿verdad? pero cuando se abre el sobre se ve que el lema era de Jaime Nuno ahora en San Juan de las Abadesas yo tuve la suerte y el honor de hacerle un homenaje a este personaje ¿verdad? ahí México debería de hacer una estatua y ponerla ahí en la plaza donde está enfrente de la casa que fue de Jaime Nuno esa es una de las asignaturas pendientes que tiene México ¿verdad? adelante ahí vemos una imagen que hizo Casimiro Castro de una vista de la Ciudad de México como era en ese tiempo desde un globo ¿verdad? y ahí vemos la Alameda Central y también vemos un poquito más arriba vemos el Teatro Nacional donde estaba ubicado el Teatro Nacional el Teatro Nacional cerraba la calle de de 5 de mayo la calle de 5 de mayo ven ustedes el Zócalo a la izquierda en la catedral venía la calle la cerraba el Teatro Nacional por eso más adelante ya en los en el siglo XX ya en los últimos periodos del General Díaz el General Díaz pensó en la el nombre del 5 de mayo era muy importante para para él porque él había sido subalterno del General Ignacio Zaragoza en la batalla heroica del 5 de mayo había sido subalterno del héroe nacional que es el General Zaragoza ¿verdad? entonces él consideró más importante el nombre de 5 de mayo ¿verdad? y quiso abrir la calle de la catedral hasta la Alameda ¿verdad? y entonces mandó tirar este teatro que este teatro hubo muchas críticas a Porfirio Díaz por eso porque el teatro era el mejor teatro de América ¿verdad? entonces lo que tuvo que hacer Porfirio Díaz para un poquito calmar las las críticas fue contratar un teatro aledaño mientras que él abre la calle y manda construir el teatro del el segundo teatro nacional que es lo que conocemos ahora como el Palacio de Bellas Artes ¿verdad? ahí vemos el teatro al pórtico lo había hecho el arquitecto de la Hidalga un buen arquitecto español ¿verdad? y aclaro también otra razón ahí es una razón política esta fue de las obras mejores que hizo Santana entonces también al quitar el teatro se quitó la imagen digamos en este caso uno de los puntos positivos de Santana y se abrió la calle 5 de mayo se dio realce a la a la a la la fecha del 5 de mayo ¿verdad? y este y así fue ¿verdad? pero aquí en este teatro durante la época de Porfirio Díaz todavía hubo muchísima música de compañías principalmente europeas que vinieron a México pero que influenciaron a los músicos mexicanos ¿verdad? adelante 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 ahí lo vemos el interior del teatro nacional de México primeramente se llamó teatro Santana después se llamó teatro imperial en la época de Maximiliano y después ya el primer teatro nacional en época de Porfirio Díaz este este cuadro es de un italiano que venía estuvo de telonero era el que hacía los telones en esa época los teatros no tenían escenarios giratorios todo se cambiaba la escena a base de un buen telón ¿verdad? ese telón lo hacía Pedro Gualdi era un italiano en ese teatro y gracias a él que hizo este maravilloso maravilloso cuadro vemos cómo era el interior del teatro nacional ¿verdad? ahí es donde se estrenó el himno nacional ¿verdad? con la Enriqueta posteriormente ya había muerto la Enriqueta Sontag lo estrenó todavía en tiempos de Santana lo estrenó una compañía italiana ¿verdad? y este eran una una soprano italiana y un tenor italiano Salvi ¿cómo se llamaba? Rosalín Balvin Estefanoni era la cantante que lo estrenó el himno en la fecha del 15 de septiembre de 1845 ¿verdad? bueno adelante la siguiente ahí vemos ya cuando se tira se empieza esto ya fue en la pues ya entrando el siglo XX cuando se Porfirio Díaz manda tirar el teatro nacional ¿verdad? ahí vemos una imagen más joven a Porfirio Díaz y ahí vemos que sus ¿verdad? ¿verdad? son imágenes muy conocidas de Porfirio Díaz ¿verdad? pero ahora vamos adelante para la música porque yo no quiero hablar de política sino quiero hablar de la música ¿eh? este es el presidente que estuvo entre los periodos de Porfirio Díaz que es Manuel González ¿verdad? que era muy cercano a Porfirio Díaz vamos a oír aquí las orquestas mexicanas esta es una grabación todavía hecho en los rollos Edison estamos oyendo una pieza que se llama Consentida es una de las piezas que hicieron célebre al gran compositor de Michoacán Miguel Nerdo de Tejada aunque esta orquesta típica es la segunda en fama la primera fue la orquesta típica mexicana que dirigió Ricardo Scurpi un italiano bueno aquí vamos estamos viendo la imagen de la primera orquesta típica mexicana que sale de nuestro país eso fue precisamente por Porfirio Díaz se hizo una exposición en Estados Unidos en Nueva Orleans la exposición internacional algodonera y entonces la primera orquesta que sale de nuestro país es la orquesta típica mexicana también se dice que el nombre se lo puso Porfirio Díaz verdad esta orquesta la dirigía un músico muy abusado muy talentoso que se llamó Carlos Curti él era italiano verdad pero ahí también es la primera vez que se visten los músicos de charros mexicanos verdad y la imagen fue principalmente no déjalo ahí este bueno ahí vamos a si está bien ponla Juventino el primer gran éxito musical de México es Juventino Rosas con su vals sobre las olas se dice lo compuso allá por mil ochocientos noven ochocientos ochenta y ocho ahí vemos la imagen de de Juventino Rosas bajarle un poco y la partitura original del del balt sobre las olas ahora si ustedes ven este bueno Juventino Rosas también tiene una gira por Estados Unidos verdad y no solo eso va este hay ustedes ven en su solapa que tiene una medalla tiene una medalla que se la dieron en Chicago en Estados Unidos verdad y el éxito fue mundial el éxito de Juventino Rosas Juventino Rosas había nacido en Guanajuato en el en Santa Cruz de Galeana ahora se llama ciudad Juventino Rosas verdad y es un vals bellísimo a ver si podemos poner un poquito adelante estamos oyendo la introducción del sobre las olas solo de flauta Chapultepec como era este tema fue mundialmente famoso entonces ustedes recuerdan hace 50 años la película El Gran Caruso en donde le pusieron los gringos incluso también letra y sale Mario Lanza con Anne Blythe y le canta esta pieza con letra a la muchacha verdad esa es la fuente donde llegaba el acueducto de Chapultepec ahí vemos las imágenes de los cuadros famosísimos del siglo XIX de José María Velasco una fotografía de ahí de Chapultepec este este vals originalmente tuvo el nombre de junto al manantial se dice que lo compuso allá donde nace el río de Contreras acá subiendo para la Jusco esa es una de las versiones muy lógicas y la otra versión del vals es que nació lo compuso en Cuauticlán donde vivió también Juventino Rosas y donde también vivía uno de los trombonistas que trabajaba con él en la orquesta que tenía Juventino Rosas entonces también en Cuauticlán en el norte de la Ciudad de México se dice que y ahí hay una partitura que se dice que también es de parte de la original entonces las dos versiones tienen puntos a favor escenas de México sí aquí aquí estamos oyendo una versión de la orquesta clásica de México conmigo sobre las olas en la sala de Zahualcóyotl era un res café estilo europeo que había a la entrada del bosque de Chapultepec las modas de esa época los fotógrafos ambulantes Xochimilco que se le llamaba la Venecia de México adelante vamos adelante si no no nos el tema el tema está en la ahora vemos ahí a Porfirio Díaz con su esposa que Carmelita doña Carmen Romero Rubio de Díaz verdad en 1900 el éxito de Juventino Rosas hizo obviamente que lo reconociera el presidente de la república pero entonces también le encargó se dice que le encargó una pieza y Juventino Rosas muy románticamente le dedica a la señora de Díaz le dedica el vals el vals Carmen que es bellísimo también ahí lo estamos oyendo una versión mía en el teatro en el foro Roberto Cantoral aquí muy cerca de aquí de ustedes el homenaje a Porfirio Díaz que hicimos hace hace dos meses es el tema de Carmen y yo la presento esta pieza como se hacían las orquestas en México con salterios ustedes ven adelante cinco salterios con salterios mexicanos que le dan el toque el toque nacional los mariachis por ejemplo son hermosos de la segunda década del siglo XX para acá ya con la radio la imagen de México la daba la orquesta con salterios los salterios no los debemos dejar perder porque es una imagen hermosísima de México en esa época los mariachis estaban todavía en la sierra allá en Colima y en Jalisco después vinieron hasta la época de la radio es que tienen el tema de Carmen está muy bonito vamos adelante si no nos da tiempo de hablar tantas cosas bueno bueno ahora vamos a ver el segundo éxito mundial de México en música es la marcha Zacatecas una de las diez mejores marchas que se han hecho en el mundo verdad la hizo ese arpista que vimos ahí que era un arpista de Zacatecas un sencillo compositor así la presento yo con los salterios como se hizo en Zacatecas se dio a conocer con una banda una rondalla mexicana con salterios y es una imagen bellísima de México así lo hemos llevado a Viena y lo hemos llevado a España no con tantos al ser porque con un grupo más chico esa maestra es mi alumna Victoria Garduño y ella se ha abocado a rescatar y difundir y hacer una escuela de salterios y ahí tendríamos que buscar patrocinio para becar a esas niñas ahora esta pieza es de 1891 poquito posterior a Juventino Rosas esta interpretación la pueden todos ustedes la pueden ver en sus celulares o la pueden ver en sus computadoras ponen mi nombre y ponen Zacatecas de Genaro Codina con salterios y en sus celulares lo pueden ver para difundirlo porque es la imagen de México maravillosa de la época de Porfirio Díaz estamos actuando allí en el foro el foro Chapultepec el foro cultural Chapultepec que está la entrada de Chapultepec en el deportivo Chapultepec frente al hotel Camino Real tienen un buen auditorio es uno de los centros deportivos que cuentan con un auditorio y que cuentan con buen piano y eso ya no se ve ahí está ven el piano del foro Chapultepec un buen piano de cola ahora lo remodeló el centro deportivo Chapultepec y es un buen auditorio vamos adelante por si no da tiempo bueno aquí vamos a ver una cosa importantísima mira el éxito de la marcha de Zacatecas que fue un éxito mundial como fue sobre las olas de Jurentino Rosas hizo que que el compositor también hiciera otras marchas y otras piezas y obviamente le dedica una de las piezas al que había logrado la paz de 30 años después de 70 80 años que tuvimos guerras intercinas liberales contra los conservadores unos contra otros la guerra de castas en Yugatán tantas cosas se logra la paz porfiriana 30 años entonces los músicos tienen trabajo entonces Genaro Genaro Jodina le dedica al que había logrado la paz le dedica esta maravillosa marcha que se llama Porfirio Díaz porfirio Díaz porfirio Díaz porfirio Díaz porfirio Díaz Díaz No, sigue, 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 déjala pues allá bueno es que la segunda parte tiene el famosísimo toque de bandera de los militares ¿verdad? pero claro ahorita por tiempo no se las podemos hacer todo adelante pero la pueden oír en su teléfono celular y en sus computadoras la pueden completar ahora vemos aquí el tercer éxito mundial de México que se da en la época de Porfirio Díaz que es el Vals Capricho bueno pero se me olvidó decirles la partitura de Porfirio Díaz la marcha de Genaro Jodina aquí la en mi colección la tengo en la original aquí la pueden ver la partitura muy la viñeta muy hermosa ¿verdad? y ahora vemos el tercer éxito mundial de México es el Vals Capricho de Ricardo Castro que tuvo el honor de ser editado incluso en Alemania se difundió en todo el mundo la pieza más hermosa que se hizo en el siglo XIX para piano y orquesta de México aquí te estamos oyendo otra pieza adelante el de Al Vals Capricho ahí vemos el 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 Conservatorio Nacional de Música que es el otro aspecto muy importante de antecedente antes de Porfirio Díaz la fundación del Conservatorio Nacional ¿verdad? ese estaba en la calle de Moneda y allí es donde se formó Ricardo Castro también Juventino Rosas allí también se formó no más que Juventino Rosas por problemas de la muerte de su padre económico salió del conservatorio y es un talento ya casi que se desarrolló en forma autodidacta ese es el fundador del Conservatorio Nacional que es un sacerdote católico que se llamó el padre Agustín Caballero un gran músico también ahí vemos a Aniceto Ortega uno de otro de los fundadores del conservatorio que no solo fue músico sino un médico inminente por eso lleva a la calle Aniceto Ortega aquí en la colonia del Valle y ahí vemos a Melesio Morales que ya hablamos de él cuando de operista ahí vemos a Julio Ituarte ahí me puedo echar un adorno porque se llamaba Julio Ituarte Esteva era un tío mío ¿verdad? y él hizo uno de los antecedentes del del nacionalismo hizo la pieza que se llama Ecos de México que en su momento en el siglo XIX fue el inicio del nacionalismo mexicano ahora Ricardo Castro es una figura importantísima ahí vemos la el manuscrito y la la portada de la primera sinfonía para gran orquesta que se hace en México es una partitura para la dotación completa de una sinfónica o sea tiene las maderas los metales las percusiones con los timbales y todas las cuerdas violines violas chelos con trabajo esto se hizo en 1883 recién salido del conservatorio de Ricardo Castro ¿verdad? esto es muy importante importantísimo en mi concepto porque es el siglo XIX el siglo de las nueve sinfonías de Beethoven el siglo de las cuatro sinfonías de Brahms el siglo de las sinfonías de Tchaikovsky de las de Bruckner pues México tuvo presencia hizo dos sinfonías Ricardo Castro ahí la estamos estamos oyendo el primer movimiento un pedazo en la sala en el Zahualcóyotl fue este fue el estreno mundial de la obra esta obra esta obra saliendo del conservatorio tenía 19 años Ricardo Ricardo Castro si comparamos las sinfonías mundiales Beethoven compuso su primera sinfonía después de los 40 no Brams es el que compuso después de los 40 Beethoven 20 y tantos 30 años compuso sus primeras sinfonías solo Mozart y Mendelssohn hicieron sinfonías más jóvenes que Ricardo Castro si vamos a oír otro fragmento de otra el cuarto movimiento de esa sinfonía de Ricardo Castro ¿por qué se falla? ¿por qué se falla? está muy bien escrita para metales y para las cuerdas él era pianista claro que Ricardo Castro ya a los 16 años Porfirio Díaz lo había mandado a la exposición Algodonera representando a México primer concertista que trasciende el país se presenta en Estados Unidos después lo beca a Europa entonces Ricardo Castro muy joven ya también conoce los movimientos musicales que hay en Europa y en Estados Unidos esta sinfonía está más o menos pues en la época de la tercera de Brahms o más o menos entre la la cuarta o quinta de Bruckner verdad ya México estaba a la altura de Europa en música ahí se puede apreciar cómo maneja Ricardo Castro los metales el barbón que ven ustedes allí es el maestro Daniel Burgos de Yucatán que me apoyó 30 años como violín concertino en la orquesta clásica de México desafortunadamente ya fallecido sí estuvo muy bien es el final de la sinfonía bueno adelante compañero de Ricardo Castro y también muy importante músico de México es Gustavo y Campa es una masurca más adelante vamos a hablar del estreno de la ópera Atzimba en 1900 ya plena época de Porfirio Díaz el éxito de la ópera de México fue Atzimba sobre una leyenda tarasca Ricardo Castro hace una bellísima ópera y ahí su compañero que era Gustavo y Campa tenían una amistad positiva y constructiva también estrena otra ópera se llama el rey poeta Gustavo Campa no triunfa desafortunadamente su ópera pero Atzimba sí triunfó adelante pasa ahí vemos las imágenes de la exposición algodonera a donde había ido Ricardo Castro como representante de la música seria de la música clásica de México y a donde había ido en la parte popular la orquesta de Carlos Curti la orquesta típica mexicana que también esos los mandó Porfirio Díaz en representación de México ese es el kiosco vamos más adelante todavía no es miren ahí vemos una cosa interesante en ese el pabellón de México en esa exposición fue el kiosco que conocemos ahora como el kiosco de Santa María cuando terminó la exposición en época de Porfirio Díaz se trae el kiosco y se pone en la Alameda Central de México pero después Porfirio Díaz manda hacer el monumento a Benito Juárez el hemiciclo a Juárez que está en la Alameda entonces quitan este kiosco y lo pasan a la Alameda de la Colonia Santa María donde está todavía ahí es bellísimo y Porfirio Díaz hace aunque había sido Porfirio Díaz había sido rival de Benito Juárez aunque de una generación más joven pero con el plan de Tustepec este curiosamente Porfirio Díaz la bandera no reelección fue contra Benito Juárez pero ya estando en el poder reconoce Porfirio Díaz las cosas muy positivas defender la república y entonces le manda hacer un monumento muy digno a Benito Juárez en la Alameda el hemiciclo a Juárez ahí vemos ya estamos oyendo esta bellísima pieza de San Luis Potosí se llama olímpica es un vals romántico del compositor josé herrera este compositor es un enigma por más que buscado en todas las bibliotecas de venezuela nadie sabe nada de él nomás en un libro de juan ese garrido aparece músico de san luis potosí pero es un vals hermosísimo ahí vemos no nomás estuvieron en nueva orleans la orquesta típica cuando fue a estados unidos también fueron a nueva york ese es un programa de nueva york de la orquesta típica mexicana pero esta era la de carlos curtis estamos oyendo la segunda típica es la de lerdo ahora vemos aquí la portada del teatro arbeu cuando porfirio díaz manda derrumbar el teatro nacional que le trajo muchas críticas y muy justas críticas por él era el mejor teatro de américa el contrata el teatro arbeu lo remodela lo contrata por cinco años para que haya eventos donde se puedan hacer los eventos musicales en un buen teatro en la ciudad de méxico entonces ahí vemos la portada del teatro arbeu el teatro arbeu estaba en lo que fue una iglesia de los san felipe san felipe neri cuando en la cuando la guerra de reforma y se decomisan muchos bienes de la iglesia esa iglesia pasó y se hizo entonces hizo teatro verdad pero en este teatro teatro arbeu ahí se presentó la primera o la segunda ópera de ricardo castro que es atzimba ahí vemos ya la portada de ricardo castro del el anuncio de la de la ópera zimba y estábamos oyendo estamos oyendo el intermezzo de esa ópera el escenario de la ópera zimba ahí lo vemos como pianista ricardo castro dio tres conciertos famosísimos en la ciudad de méxico con los cuales ganó una beca para ir a europa a estudiar y eso fue ya con la autorización de porfirio díaz por medio de un secretario de institución pública era el equivalente al secretario de educación que era don justo sierra ilustre también promotor de las artes de méxico justo sierra incluso más adelante la parte central del concierto que va a ser el bares capricho a ricardo castro va a ser interpretado por el gran pianista mexicano carlos alberto pese vamos a darle un cariñoso apuento gracias no 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 en Ah, Dios mío. El sonido del video se... Algunos de ustedes a lo mejor recuerdan cuando hicimos la conferencia de Ricardo Castro en este lugar. Vino el pianista y aquí trajimos un piano y tocó precisamente el homenaje a Ricardo Castro. Gracias. 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 Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue a Mérida y lo inauguró el Parque del Centenario. La verdad es una de las cosas más hermosas de México y sobre todo de Yucatán. Gracias. Ahí vemos muy interesante. Este es el primer teatro que lleva el nombre de Nezahualcóyotl. Está en Tlacotalpan y se hizo cuando en el inter de los gobiernos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pasó alguna temporada ahí en Tlacotalpan. Entonces también se hizo en época de Porfirio Díaz este teatro. Se llama Nezahualcóyotl, la primera sala que lleva el nombre de Nezahualcóyotl en el país. Esta ya es una remodelación posterior, ¿verdad? Reciente. Pero si van a Tlacotalpan es un lugar muy digno ahora que hay para hacer música. Bueno, de la generación, de la primera generación salida del conservatorio y compañeros de generación de Juventino Rosas y de Ricardo Castro, está este inspiradísimo músico que se llama Felipe Villanueva. Y el vals más famoso de Felipe Villanueva es el vals poético. Aquí lo estoy interpretando yo con un gran chelista mexicano, Alejandro Falcón. El maestro Burgos en el violín concertino. Este compositor también escribió una ópera que tuvo éxito, se llama Keofar. Murió muy joven de 31 años, algo así, hagan de cuenta Schubert en Europa. Murió muy joven, el talentazo como... Ahora, el que murió más joven fue Juventino Rosas, que murió de 26 años. Mariano en el siglo XX, el más grande trovador que ha tenido México, Guti Cárdenas, murió también de 26 años. Este lo pueden ver en el YouTube y en las computadoras. Juan Carlos Esteva, Felipe Villanueva, vals poético. Desafortunadamente, el chelista que tocaba tan bonito, se nos murió de una hepatitis. Qué barbaridad. Me duele que... Adelante, sí, vamos. Bueno, ahora aquí está una cosa muy significativa para un servidor de ustedes, porque es mi primer maestro de violín. El maestro Luis G. Saloma, en época de Porfirio Díaz, la foto de la izquierda. El general Porfirio Díaz becó al maestro Saloma en Berlín, en Alemania, durante varios años. Y era la mejor escuela que había en ese momento en Europa, que era la orquesta... El violinista Josef Joachim, que no era alemán, era húngaro. Pero tenía el cuarteto más famoso del mundo de esa época, el cuarteto Joachim. Ahí están. El cuarteto más famoso del mundo en ese momento era el cuarteto de Josef Joachim, el que vemos violinista a la izquierda. Entonces, estudiando con él, Luis G. Saloma quiere, regresando a México, hacer lo que hacía su maestro. Entonces, ahí vemos el primer cuarteto musical que hubo en México establecido. ¿Verdad? El primer cuarteto establecido es el cuarteto Saloma. ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que, si no mal recuerdo, es el violinista Valdés Fraga, este... Rivas, y no me acuerdo el violista cómo se llamaba. Pero el que está sentado a la izquierda es el maestro Saloma, mi primer maestro de violín. Ahora, ya entrando al siglo XX, otro evento importante de la música en México es el reconocimiento a Jaime Nuno. En 1904, cuando se cumplieron 50 años del Himno Nacional de México, en ese momento, en Búfalo, en Estados Unidos, se hizo una exposición universal. Y allí México mandó una representación y un, creo que el director del colegio militar y otros generales o militar, descubrieron que allí vivía Jaime Nuno, ya viejito, pero ya muy avanzada edad. Mandaron un telegrama acá al gobierno de México. Y entonces le invita a Jaime Nuno a regresar a México y se le hace un homenaje. ¿Verdad? Desde que llega por Ciudad Juárez en el tren, se le hacen homenajes a Jaime Nuno. Y aquí en la Ciudad de México le toca también el honor de enterrar a Francisco González Bocanegra, que había hecho la poesía del himno, y ya lo ponen en un lugar digno, la rotonda de los hombres ilustres. ¿Verdad? Y Jaime Nuno viene a México y entonces cuando él quiere quedarse en México, pero pues la política y las cosas no siempre van con el arte. Total, se regresa a Estados Unidos y compone Adiós a México. Estamos oyendo esta bellísima pieza de Jaime Nuno que se llama Adiós a México. Adelante, adelante. Bueno. En esa época del general Díaz, vinieron, además de las compañías de ópera muy importantes de Europa, venían a México, luego se iban a Buenos Aires o pasaban a Mérida, porque Mérida con el buen teatro de ópera que tenía la ciudad de Mérida en Yucatán, tuvo un esplendor, sobre todo en la segunda década del siglo XX. Hubo más ópera y música buena en Mérida, Yucatán, que en la Ciudad de México. No teníamos el gran teatro que tuvo México, pero en Mérida sí había el teatro Peón Contreras. Todas las compañías muchas veces salían de Nueva York, a La Habana, a Mérida y luego se iban a Buenos Aires, porque ya se había estrenado el Teatro Colón. Es un magnífico teatro de ópera en Argentina. Pero digo, además de las óperas, vinieron a México importantísimos artistas mundiales. A la izquierda vemos al gran violinista de Pamplona, España, Pablo de Sarazate, al cual le dijeron, usted es el segundo Paganini, ¿verdad? Dice, no, yo soy el primer Sarazate, ¿verdad? Pero se considera, a la altura de Paganini, el que le sigue en fama es Pablo de Sarazate, y vino a México, ¿verdad? Y a la derecha vemos a otro eminentísimo violinista austriaco, que es Fritz Kreisler, que vino en 1908. En 1908 vino a México, Fritz Kreisler, hizo un concierto con músicos mexicanos, y ahí van a ver ustedes el programa, en 1908, no se alcanza a ver, pero está tocando Fritz Kreisler con el maestro Luis G. Saloma, el concierto para dos violines de Juan Sebastián Bach. Es la máxima obra que se ha escrito para dos violines de Bach. Y la tocaron en el Teatro Arbeu, la tocaron Kreisler y Saloma. Adelante. Aquí vemos a este mechudo, que es el grandísimo pianista Ignacio Jan Paderewski, polaco. Fue un exitazo en México, pero no nada más vino este pianista, vinieron Alberti, y vinieron como diez pianistas famosos a tocar en el Teatro Nacional. Pero Paderewski fue muy famoso por las primeras películas que hubo después en Estados Unidos, él filmó a él, y después cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el artista más famoso de Polonia era Paderewski. Entonces lo hicieron en la restauración de la República de Polonia, lo hicieron su primer presidente o primer ministro, fue Paderewski, que era la persona más ilustre de Polonia. Bueno, ahora llegamos a un músico mexicano importantísimo, que ahora ya nadie se acuerda de él, ¿verdad? Es Carlos J. Meneses. Carlos J. Meneses fue un pianista que fundó la primera orquesta sinfónica ya establecida en México, que la patrocinó Porfirio Díaz. A través de su secretario Limantur, José Ibs Limantur, y a través de Justo Sierra, que eran solo los brazos derecho, plazo derecho y izquierdo de Porfirio Díaz en la cultura, el que daba el dinero y el que ponía la parte artística de ver qué se hacía, era Justo Sierra, y el que ponía y conseguía el dinero era Limantur, ¿verdad? Pues, espérame, espérame. Carlos J. Meneses, en 1902, con el apoyo del general Díaz y de Justo Sierra, funda la primera orquesta sinfónica que tuvo el apoyo del Estado mexicano. Esa orquesta duró 10 años, de 1902 a 1912. Y entre las cosas más notables que hizo fue que estrenó las nueve sinfonías de Beethoven en nuestro país. Y en las fiestas del centenario hicieron por primera vez en México la novena sinfonía. La novena sinfonía de Beethoven, con coros y orquesta y todo, se hizo con este señor, Carlos J. Meneses. ¿Me estás oyendo? Después de este vamos a ver a este también importantísimo músico de San Luis Potosí, que se llamó Julián Carrillo. Julián Carrillo, que vivió aquí en San Ángel, aquí vecino de... en la calle de... ¿cómo se llama? Seminar, no, Seminar... Santísimo, algo en San Ángel, ahí vivió Julián Carrillo. Julián Carrillo también fue becado en la época de Porfirio Díaz en Alemania y en Europa y este... compuso también su primera sinfonía allá en Europa. Fue estrenada allá en este... en Leipzig, él estudiaba en Leipzig en Alemania. Y es una sinfonía también hermosísima. La segunda sinfonía hecha en México. Bueno, la hizo en Alemania, pero la hecha por un mexicano. Bueno. Y ahora, como vamos, tenemos el tiempo corto, vamos a otro músico importantísimo de México, que es Manuel M. Ponce, Manuel María Ponce. Vemos unas fotos de su juventud en época de Porfirio Díaz. Estamos oyendo la pieza que se llama en francés Malgré Tú, que quiere decir A pesar de todo. Esta pieza la hizo Manuel M. Ponce en honor del escultor más grande que tuvo en la época de Porfirio Díaz, que fue Jesús F. Contreras, que hizo esa maravillosa escultura que se llama A pesar de todo. Esa escultura la hizo con la mano izquierda, porque él había perdido el brazo derecho en París cuando le cayó el... 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 espérame, déjala, 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 reguésala. Este... yo me permití invitar el día de hoy a mi primo Ignacio González Jauregui, que es escultor. Aquí está. Él me ha hecho el honor de traer una escultora. Él hizo... esta escultura ahora la ven en el Museo Nacional de Arte, pero la réplica que está ahora en la Alameda, que está en la Alameda, la hizo Nacho González Jauregui, ¿verdad? Bueno. Estamos oyendo a un gran pianista mexicano que se llama Héctor Rojas, tocando esa pieza para la mano izquierda de Ponce. Se llama A pesar de todo, soy pianista. Ahí es interesante, porque diez años después, en París, en la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, un amigo íntimo pianista de Maurice Rabel perdió el brazo derecho en la batalla, en las trincheras. Entonces Rabel, para que siguiera siendo pianista, su amigo le hizo el concierto para la mano izquierda. Rabel, así como Ponce hizo esta pieza que estamos escuchando, en honor al escultor que hizo esta bellísima obra. Ah, pero quiero decir, Nacho me hizo el honor de traer aquí una... esta escultura de Porfirio Díaz, la pueden ustedes ver, ahorita apreciarla al final. ¿Verdad? Esto lo hace Nacho González Jauregui, esta imagen de... Ah, pues acá está, mira, nomás este. ¿Verdad? No la había... Son dos. Muchas gracias, Nacho, por haberte molestado en traernos estas. ¿Verdad? Muy bien, Nacho González. ¿Verdad? Vamos adelante. Ahí vemos a Ponce con su canción, la más famosa que hizo es Estrellita. Pero esa partitura es de 1912. Ya había salido del poder este... Porfirio Díaz, aunque todavía vivía allá en París. ¿Verdad? Pero vamos a oír una pieza que compuso Manuel M. Ponce en 1908. ¿Verdad? Está bellísima. Para mí la mejor canción de Ponce, la que me gusta más, es la que van a escuchar. Se llama Aleluya. La Soprano Susana Ramírez. La imagen es un poco difusa porque se filmó con una cámara casera, una cámara muy... ...dañada con una cámara casera y se encuentra. Se llama Aleluya. La imagen es un poco difusa pero también de la cara que calabasca y se encuentra. Se llama Aleluya. La imagen es un poco difusa. Si va a la luz de la luz... El sentimiento es un poco difusa pero sí que lo puede jugar con esta manera. Amén. 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 Ahora vamos a otra cosa interesantísima y riquísima de México, que es la provincia. Aquí vamos a ver al mejor compositor de Sonora, ¿verdad?, de Hermosillo, Sonora, que es el compositor Rodolfo Campodónico, ¿verdad? Él nos hizo, bueno, su pieza más famosa, bueno, pusiste al general Díaz, las fiestas del centenario. Bueno, hablar de los compositores de provincia implicaría otra conferencia completa, ¿verdad?, porque está, si nos ponemos a pensar por la geografía, Sonora, Rodolfo Campodónico. Estamos oyendo el vals, el vals famosísimo, Club Verde. ¡Feliz la línea famosa que se mantuviera también la idea de laogánamica! ¡Feliz la línea sayin여! ¡Feliz la línea pintada! ¡Feliz el vals Ircaldo Campo! La violinista Bárbara Clesa, que actualmente es el primer violín de mi orquesta. Tema. Lástima que el video, el audio no está. Ahora, el Vals Club Verde, curiosamente, sirvió de tema para los antireeleccionistas, que eran enemigos políticos de Porfirio Díaz. En Sonora, el Vals Club Verde fue el tema con el que se identificaban los miembros del club antireeleccionista. Y ahí tenemos que decir que tal vez el error político, aunque yo no quería hablar de política, pero mi concepto personal es de que el error político de Porfirio Díaz fue aceptar la reelección de 1910. Si no acepta la reelección, él sería ahorita un héroe nacional, pero acepta la reelección y entonces favorece a los clubes antireeleccionistas que había principalmente en el norte del país, en Sonora, en Coahuila, Madero en Coahuila y muchos grupos en San Luis Potosí. Entonces, ¿pero por qué lo acepta la reelección? Porque Porfirio Díaz, en mi concepto personal, quería terminar su obra inaugurando el Palacio de Bellas Artes, máximo escenario para los músicos de México. Entonces, como no lo terminó, para el 1910 nomás logró terminar la maravillosa columna de la independencia que hizo el arquitecto y escultor Antonio Rivas Mercado, ¿verdad? Pero no terminó el Palacio Legislativo, que era con lo que quería terminar su labor política, dejar un edificio de congresos digno, se hizo un concurso internacional, lo ganó Bernardo, no sé cómo se llamaba, y no lo terminó, y lo mismo no terminó el Palacio de Bellas Artes. Entonces, yo creo que él aceptó la reelección porque quería terminar eso, ¿verdad? Eso es mi concepto personal. Pero vamos ahora a las fiestas del centenario, porque ya tenemos el tiempo limitado. En las fiestas del centenario me faltó poner ahí a un músico importante de la Ciudad de México, que es Rafael J. Tello, que en las fiestas del centenario estrenó la ópera Nicolás Bravo. Nicolás Bravo es una de las figuras de la historia notables, ¿verdad? Nicolás Bravo es el que perdonó en la guerra de independencia a 800 prisioneros españoles, ¿verdad? Les condonó la vida después de que los españoles, en este caso los realistas, habían matado a su padre, ¿verdad? Y entonces, el gesto de hidalguía y de generosidad de Nicolás Bravo al perdonar a todos los prisioneros que tenía realistas, es uno de los hechos más notables de la guerra de independencia. Bueno, eso sirvió de tema al compositor de la Ciudad de México, Rafael J. Tello, y en la época de 1910 se estrenó con éxito esa ópera, no se ha vuelto a hacer, esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos en México, darle el reconocimiento a ese compositor que se acordó de Nicolás Bravo en el 1910. Bueno, las fiestas del Centenario, tenemos la figura maravillosa de Belino M. Presa. Belino M. Presa era el compositor de Durango que dirigía la banda de policía en épocas de Porfirio Díaz. Un músico fuera de serie, maravilloso, amenizó con su banda de policía a nuestros abuelos en las serenatas que se hacían en la Alameda Central, después en la Alameda de Santa María y en la Pergola Ángela Peralta en Chapultepec. Era un paseo obligado a ir a Chapultepec, a dar la vuelta ahí en el óvalo, subir al castillo y oír la banda de policía de Belino M. Presa. En ese momento ya, Porfirio Díaz ya estaba naciendo el Palacio de Bellas Artes. Lo quería terminar, pero no lo terminó. Estamos oyendo la marcha bellísima de Belino M. Presa que se llama Cuarto Poder. ¿Cuál es el Cuarto Poder? La prensa metropolitana, ¿verdad? Dedicada a los periodistas de México, es esta marcha maravillosa. Ahora vemos ahí a Adamo Boari. Ese es el arquitecto que contrató a Porfirio Díaz para hacer el Palacio de Bellas Artes. Este es el escultor italiano Vistolfi, que hizo las esculturas que adornan el Palacio de Bellas Artes. Era el mejor escultor que había en Italia en ese momento. Ese es el cuadro, la escultura más famosa, se llama La Armonía. El proyecto del Palacio de Bellas Artes. Recordemos que también en época de Porfirio Díaz, ¿por qué le dieron el trabajo a Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes? Porque había hecho el edificio de Correos que maravillosamente había proyectado y edificado Adamo Boari. Un edificio que es orgullo de la Ciudad de México, todavía está ahí en el centro de la Ciudad de México. El edificio de Correos. Bueno, y ahí vemos ya, claro, esta es una fotografía ya reciente del Palacio de Bellas Artes, que se va a inaugurar 20 años después, en época del general Rodríguez, ¿verdad? Abelardo Rodríguez. Y ahí vemos la imagen del telón de cristal. Este es un trabajo que hizo Tiffany en Nueva York, con un millón de piezas de cristal. Pero lo hizo sobre un proyecto del gran pintor mexicano Gerardo Murillo, ¿verdad? Que todo el mundo conoce como el doctor Atle. Ahí vemos a Gerardo Murillo con sus muletas, porque es admirable cómo pintó esos paisajes de los volcanes y todo, y los subiendo a los cerdos y todo, con muletas, ¿verdad? Todo lo que hizo del paricutín. Bueno, este señor fue el que hizo el cuadro que sirvió de inspiración a Tiffany en Nueva York para hacer el telón de cristal. Entonces, yo pienso que con esto vamos a terminar la conferencia, porque, a ver, ¿qué sigue? Bueno, es un tema tan amplio que se pueden hacer todo un año de conferencias sobre cada… Porque, fíjense, me faltó decir los compositores de provincia. Si vamos geográficamente, Sonora, Campodónico. En Coahuila, Arturo Tolentino quiso la bellísima pieza Ojos de Juventud. En Nuevo León, Belisario de Jesús García quiso morir por tu amor. Si bajamos a Aguascalientes, pues está Manuel M. Ponce. Pero en Sinaloa está Alfredo Carrasco, el famoso adiós, la danza antigua, la dios de Carrasco. Si nos vamos a Jalisco, pues en Jalisco hay docenas de compositores famosos que deberíamos dar a conocer. Si nos vamos a Puebla, está Ángel Puebla, Carlos Espinosa, Los Monteros. Nos vamos a Veracruz, Ángel J. Garrido. Nos vamos a Yucatán, está Vicente Ubaye y está Jacinto Cuevas, que ya nadie se acuerda de él. Jacinto Cuevas funda la primera escuela de música en Mérida, Yucatán. Si nos vamos para el sur, está Oaxaca con Tatanacho. Si nos vamos a Chiapas, están los hermanos Domínguez. En toda la República se dieron compositores buenos. ¿Por qué? Porque los músicos dependemos que haya paz y prosperidad. Es en lo que se puede resumir la época de Porfirio Díaz en muchos aspectos. Porque donde hay paz y prosperidad se le puede pagar a los músicos su trabajo. Por eso se dio ese esplendor de música y de músicos en toda la República. Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darle muy particularmente las gracias al maestro Carlos Esteba. No vamos a hacer ruedas de preguntas porque sería muchísimo lo que se preguntarían. Más bien agradecerte enormemente. Y yo quisiera recordar que el semestre pasado, cuando nos viniste a hablar sobre la música en tiempos de Maximiliano de Habsburgo, prometimos hacer un ciclo de conferencias sobre Porfirio Díaz. Y lo hemos cumplido. Y tu presencia ha sido verdaderamente extraordinaria porque aprendimos muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.